El Chico Misterioso y los Misteriosos de la Cucumbia ¡Baila! ¡Baila! ¡Bailale! ¡Bailale! El Chico Misterioso y los Misteriosos de la Cucumbia No puedo vivir sin ti amor Necesito más de tu calor Sufro por tu amor Recuerdos me hacen sentir más dolor El tiempo paso yo no sé por qué Hoy ya no te miro en volver Sufro por tu amor Pero estás dentro de mi corazón Siempre te pienso a cada instante Tú vives en mi mente Estás en mi interior Quiero decirte que te quiero Que por ti yo me muero Si no tengo tu amor Solo en sueños te tengo aquí conmigo Esa es la única forma de llegar hacia ti De este lado se siente más tristeza No puedo comprenderlo Que ya no estás allí ¡Qué rico tocas! ¿Qué rico tocas! No puedo decirte que te hundredas El tiempo paso y yo no sé por qué Hoy ya no te miro en volver Sublo por tu amor Pero estás dentro de mi corazón Siempre te pienso cada instante Tú vives en mi mente Estás en mi interior Quiero decirte que te quiero Que por ti yo me muero Si no tengo tu amor Solo en sueños te tengo aquí conmigo Esa es la única forma de llegar hasta aquí De este lado se siente más tristeza No puedo comprenderlo Que ya no estás aquí No puedo comprenderlo No puedo comprenderlo No puedo comprenderlo No puedo comprenderlo